Diego se presenta con su set de guitarra, teclado, sampler. Hay una cantidad de elementos aquí a mi costado. Ellos vienen desde Montevideo, pero además de traer a su trío en esta oportunidad, van a invitar a integrantes de la carrera de tecnólogo en jazz y músicas creativas de la UTEC. Cuentan con dos discos editados. Van a estar fusionando candombe contemporáneo con jazz psicodélico, rock progresivo y música latinoamericana. Ustedes van a ver cómo va a estar grabando en vivo, haciendo los loops y así improvisar con nuestros sonidos en el set. Esta técnica justamente se llama Live Looping y es totalmente vanguardista. Es algo diferente que vamos a estar disfrutando. Para eso vamos a invitar a los integrantes José Pepe Martínez, Líber Galloso, los locatarios Fede Lazzarini, Gabriel Manzanares, Juan Manuel Gutiérrez, Diego Hansen. Con ustedes, Diego Hansen Sexteto. Gracias. 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 Y bueno, vamos a seguir con Irván Andombe. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, en este momento, mientras afino, que está brava el calor y la luz, todo, agradecer al UTEC, en especial a Fede, por haberse copado con estas músicas, de esta locura. La verdad que ha sido una semana muy linda, ensayando.